Muchas gracias a todos ustedes queridos compatriotas, también a Uchus, los compatriotas que están al frente que no han podido cruzar y que están haciendo el cruce por Oroya. Y acá nos vamos un ratito para visitarlos, para verlos. Pero lo importante es que uno ve cómo cruzan en Oroya. En antes, mientras estaban hablando, un compatriota ha querido cruzar el río, lo han tenido que sacar porque no se puede cruzar. Y cuántos compatriotas nuestros se habrán limitado en sus actividades agrícolas o habrán tenido pérdidas de algunos que han querido cruzar el río. Han pasado años para que llegue un gobierno nacionalista y les ponga su puente. Hoy día les construimos su puente que va a permitir integrar ciguas con patás. Pero ahora, de verdad, porque ya están las máquinas y estas máquinas no salen de acá si es que no terminan de hacer el puente. Así de simple. Porque tenemos que construirlo. Y esto va a permitir articular a las dos provincias, pero a dos regiones. Y nos proyecta también a unirnos con Huánuco. Tenemos una carretera más abajo, pero todo esto se arma en un circuito. Un circuito económico, un circuito comercial, un circuito que va a permitir integrarnos mejor, hacer inclusión social. Y por esto es que también cuando estaban hablando estaba revisando algunos temas acá, que son algunos proyectos que tenemos que trabajarlos. Hay proyectos de saneamiento, hay un proyecto de irrigación que incluye a Quiches, y hay otros proyectos más, un colegio, pero que tenemos que trabajar juntos. El alcalde de Quiches, el alcalde de Ciguas, tenemos que trabajar los proyectos, porque acá veo que hay observaciones de varios de los proyectos. Entonces yo quiero resolverlo. Pero ayúdenme a resolverlo. Que venga el alcalde, que según Salto a Lima, lo recibimos en la Casa de Gobierno, para ver cómo ayudamos a resolver sus problemas. Que resuelvan las observaciones y buscamos el financiamiento, porque sé que es importante el colegio para Quiches, sé que es importante el sistema de agua y desagüe, la irrigación que tienen pendiente acá varios distritos. Todo eso tenemos que sacarlo adelante, para que haya más agricultura, mejor calidad de nuestros productos, y para que podamos nosotros integrarnos. Eso es lo que queremos hacer. Pero además de esto, queremos seguir avanzando en lo que es la política social. Esa política que ha permitido, ahora cuando llegaba al estrado, que una compatriota, por ahí me saludó y me dijo, muchas gracias Presidente, porque mi hijo está en beca 18, y está estudiando, me dijo, en Chimbote. Está estudiando en Chimbote, creo, mecánica, automotriz, me parece. Muy bien, compatriota, ¿cómo te llamas? Muy bien, compatriota. Así que, así es. Muy bien, estamos llegando entonces con la educación gratis a los jóvenes que por pobreza no podrían estudiar, ahora se lo estamos dando. Y eso es lo que queremos hacer. ¿Cuándo se han preocupado por la educación de los pobres? Hay educación buena, pero de calidad y cuesta. Pero para los pobres no llegaba la educación. Ahora le estamos dando con beca 18, beca Presidente de la República, y un sistema nacional de becas que tiene más de 72.000 jóvenes beneficiarios y que ya está en Ancash, y que está en Ciguas, y que está en Quiches. Tenemos que seguir avanzando. ¿Cuándo les han dado, por ejemplo, a los adultos mayores de 65 años, una pensión? Hoy día tienen pensión 65. Hoy día tienen el Fondo de Inclusión Social Energético para 16 soles de abaratamiento del gas. Hoy día tenemos también alimentación en los colegios con Jalí Warma. Hoy día los niños de 0 a 3 años están en el Seguro Integral de Salud. Antes no lo tenían. Y vamos a seguir avanzando en lo que es la política social. Es una política que no podemos retroceder. Es una política, por favor, es una política que debe quedarse para siempre en el país, que debe ser irreversible. Y que ningún candidato que pretenda ser alcalde, que pretenda ser gobernador regional, o que pretenda ser congresista o presidente de la República, puede tirarse en contra de la política social. Eso el pueblo no lo va a permitir porque ya le entregamos la política social al pueblo. Ahora lo tienen ustedes los programas sociales y se quedan. Hemos expandido juntos. Cuando llegamos a gobiernos juntos estaba aproximadamente en 330.000. Hoy día está en más de 700.000. Y vamos a seguir avanzando. Porque este gobierno nacionalista es un gobierno de inclusión social. Inclusión social implica generar oportunidades para todos. No solamente para los que tienen algo de patrimonio, sino para todos. Y eso implica luchar contra la desigualdad. No solamente contra la pobreza, sino también contra la desigualdad, que es fundamental. Traer un puente aquí, al Marañón, cambia la vida a todos. Un puente de 49 o 50 millones de soles, 150 metros de longitud, tiene que ser un puente fijo. No puede ser un puente modular. Pero, ¿quién tenía que preocuparse por atender este tema? Porque un puente de esta naturaleza vale aproximadamente 50 millones de soles. Hay muchos, en muchos lugares del país dirían, ¿por qué darles un puente aquí? Si miren cómo está la zona, ni siquiera hay asfaltado, ¿por qué le vamos a dar un puente? Porque no entienden que aquí también la gente tiene derechos. Tiene el derecho a surgir, tiene el derecho a ser mejor. Y este puente nos va a unir. Este puente nos va a permitir darnos la mano como hermanos entre dos provincias de dos regiones distintas. Y va a permitir articular un mercado, hermanarnos. Por eso, este puente, con ese monto de inversión, está bien que se haga la obra. Que se haga la obra y que quede para ustedes. Desde aquí, les digo, vamos a seguir trabajando para los de abajo. Vamos a seguir trabajando por el pueblo. Por más que haya ruido político. Porque más que la oposición critique, por más que en campaña electoral critiquen todo, no hay problema. Entendemos lo que está haciendo, lo que hace cada actor político, pero también nosotros queremos dejar nuestro mensaje claro al pueblo y al país. Nada ni nadie nos va a detener para seguir trabajando por el pueblo. Y de acá les digo, vamos a seguir inyectando inversión pública para hacer las grandes obras. Y necesitamos y hacemos un llamado al sector privado que también invierta. Que los líderes empresariales, los líderes de la economía, se ven no solamente en las buenas, sino también en las duras, en las maduras. En todo momento tienen que estar los líderes empresariales también con el pueblo peruano, haciendo inversiones que beneficien al pueblo. Eso tenemos que trabajar juntos, sector público, sector privado. Y un fuerte abrazo a todos ustedes, compatriotas míos. Desde aquí les mando un saludo también de Nadine, que está trabajando. Por más que la critiquen, ella no baja la guardia, sigue trabajando. Hoy día la están llamando al Congreso, una comisión que la está colocando en calidad de investigada, cuando ella no tiene absolutamente nada que ver. Pero ella se presenta porque no le tiene miedo a ese tipo de comisiones y vamos a defender al pueblo. Vamos a defender la verdad como siempre lo hemos hecho. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Ancash! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Y que viva el Perú! ¡Muchas gracias!